La difícil situación económica por la que atraviesa nuestro país está mostrando ya su lado más crudo. La inflación en México alcanzó ya su nivel más alto de los últimos 12 años. Sus efectos se sienten en los alimentos, en la ropa, en la vivienda, pero también se siente como presión sobre los servicios que se prestan en el Estado. Los insumos para el transporte público han subido al igual que todo. Los costos de los combustibles, las refacciones y en general de los factores que determinan el costo del servicio se han incrementado sensiblemente. Los estudios nos dicen que la tarifa del transporte público en nuestra ciudad, desde un análisis estrictamente técnico, ya no puede sostenerse. De hacerlo, el sistema simplemente colapsaría. Sin embargo, la situación económica por la que atraviesa la gente después de la pandemia hace indispensable encontrar mecanismos para que el incremento en los costos de operación no tenga que pagarlos el usuario, particularmente quienes menos tienen. En un momento como este, tenemos que poner a prueba nuestro compromiso social y nuestra capacidad para evitar un daño a la economía de las familias jaliscienses. Por eso, he tomado la decisión de que en lo que queda de mi gobierno no aumentará la tarifa del transporte público. La tarifa de 9.50 será la que paguen los usuarios en la ciudad de Guadalajara de aquí hasta el último día del 2024. Para lograr este objetivo sin colapsar el sistema, vamos a crear en el presupuesto del próximo año el Fondo de Apoyo para los Usuarios del Transporte Público con 500 millones de pesos para subsidiar con 50 centavos la tarifa y amortiguar así el impacto inflacionario en la cartera de la gente. Con esta medida, podremos también darle continuidad a la gran apuesta de mejora y transformación de nuestro sistema con el apoyo de los concesionarios y operadores. Este fondo será financiado con un nuevo apretón del presupuesto en materia de austeridad, con una reorganización integral del gasto público y con la asignación de parte de los recursos del programa de fotomultas. Para el 2024, haremos el ajuste necesario en el fondo para contar con los recursos necesarios para desdoblar el mismo esquema y mantener la tarifa en 9.50. Confío en contar con el respaldo del Congreso, no sólo para aprobar estas medidas en el presupuesto del año próximo, sino para que se realicen las reformas que den permanencia en el tiempo a este fondo de apoyo y que este se convierta en una pieza fundamental de una nueva política tarifaria. Estamos en el último tramo para terminar la gran transformación del transporte público de la ciudad, para tener un servicio de calidad, con certeza de tiempos de traslado, mejores rutas, camiones renovados, tiempos de espera cada vez más cortos y choferes capacitados. Vamos muy bien, pero falta el último apretón. Por eso también hemos hecho el compromiso de que el próximo año habremos renovado todos los camiones que nos faltan para que no haya una sola unidad fuera de norma en el área metropolitana de Guadalajara. Al mismo tiempo, reforzaremos la agenda de transformación del sistema en nuestras ciudades medias como Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán el Grande. La construcción de la línea 4 al sur de la ciudad, la consolidación de mi macro periférico y de todo el sistema de BRT, las mejoras permanentes en nuestras tres líneas de tren eléctrico y la ampliación de nuestro sistema de movilidad no motorizada serán tareas en las que nos concentraremos en los siguientes meses. En Jalisco estamos construyendo el sistema de transporte que nos merecemos para convertirnos en un ejemplo latinoamericano por la calidad del servicio y por la apuesta que hemos hecho en materia de sustentabilidad. Pero al mismo tiempo, manteniendo una tarifa social en momentos de profunda dificultad económica, demostramos nuestro compromiso con quienes menos tienen. Así, recuperamos la rectoría del gobierno en el transporte y garantizamos que este sea un servicio público antes que un negocio.